Es un buen peleador, pero no tengo pretexto, me ganó bien. Lo que sí te puedo decir es que los cinco años de no pelear por debajo de las 168, siento que me restaron un poco de fortaleza y por eso no pude yo tirar más golpes, porque en realidad me estuvo ganando con el jab, con la derecha, toda la pelea. Pero nunca me lastimó, la verdad que... Pero nunca me lastimó, la verdad que... Mientes también, que me sea la verdad, todo lo que me das, ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor llenas tu...